Sí, lo sé, sé que llego muy tarde con esto de los Skibid y Toilets y todo eso, pero déjenme les explico. Y es que como saben, esto de los Skibid y Toilets se está poniendo, bueno, ya se puso muy de moda y no paran de salirme en cualquier parte, en serio. Si yo quiero ver shorts, me sale nada más ahí. Si yo quiero ver un video, abajito buscando uno, me sale. Cuando digo que se pusieron de moda, no exagero, ya que imagínense, tener más de 20 millones de visitas en menos de un día. Después de tanto que me salió, decidí probarlo, así que vamos a ver qué tan bueno, bueno, qué tan buenos están los juegos. Iba a decir qué tan bueno está este juego, pero no solamente vamos a probar este, vamos a probar muchos más. Aunque como tal los Skibid y Toilets no sean un juego, vamos a probarlos aquí en Roblox, ya que como saben, algo que se vuelve popular rápidamente le sacan un juego. Por alguna extraña razón pongo Skibid y Toilet y no me sale nada. No, pues no, ya fui a ver y si está bien escrito, entonces no sé por qué no me sale. Así que voy a poner lo que puse hace rato que fue algo así como Skibid y en sabe qué. Y de hecho vean, simplemente lo pongo y me salen muchos buscadores. Pero supongo el principal es el primero, así que vean, salen muchos juegos, más que todo minijuegos. Porque así como tal, pues no, hay unos que sí tienen como que pinta de que están muy buenos. Así que esos los vamos a probar. Pero esos de escapa de Skibid y Toilet o así, pues no, ya que esos tal vez estén un poquito interesantes. Pero no, queremos probar uno que sea como la serie. Me refiero a uno en el que estén peleando las cámaras contra los Skibid y Toilet. Vamos a probar este simplemente por su pinta, bueno, imagen, que se ve que se parece mucho al real. Así que vamos a ver qué tan bueno sale. En primera, pues no nos carga, creo que porque tengo el internet mal. Pero ahí dice, en desarrollo ve 15 mil gustos, creo que está muy mal traducido. Debería decir, ve 15 mil me gusta o algo así. Pues por el momento ni siquiera he entendido qué se tiene que hacer. O sea, simplemente estoy caminando y ya, por aquí, esto está en inglés. Y ahí está, se supone que la salida, no sé qué sea esto. B, Skibid y Toilet. Así que nos vamos a meter aquí. Y me acaban de matar, ok. Y, ah, vean, ya spawneamos, ok. Acabamos de spawnear esto, se parece mucho ya a Skibid y Toilet. Lo que, uy, se escucha la música. Según yo se escucha del lado izquierdo. Aquí está, aquí está el Skibid y Toilet. Solo que, bueno, es un Skibid y Toilet robloxiano. Por eso no se parece mucho, pero me sacó volando. Pero al parecer este Skibid y Toilet ni siquiera ataca. Entonces, creo que este juego es un poquito engañoso. Ni siquiera puedo bajarle la palanca, vean. O bueno, como ustedes lo conozcan. Pero en este caso no hay nada. Ni siquiera me puedo subir encima. Creo que este juego, como les dije, nos ha engañado bastante. Ok, este otro juego también tiene una miniatura por... Ok, 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 ok. Estamos en un juego que creo que también es engañoso. O sea, esto tiene más pinta de parkour que de ser un Skibid y Toilet versus los... ¿Cameraman o cámara hombres? Bueno, ¿qué nombre es cámara? Pero pensé que me iba a hacer daño al caerme, pero no... ¿What? Yo le iba a disparar al Skibid y Toilet. Ahí hay varios Titan cámara. O sea, están bastante grandes. No sé si sean personas verdaderas. Creo que no, porque tienen vida. Entonces, o sea, una barrita de vida. Creo que entonces esos son NPCs, ¿no? Entonces vamos a buscar un Skibid y Toilet. Por ahí hay uno. Ahora sí, le vamos a lanzar un misil. Espero que ahora sí le demos... Ok, se ve que va un poquito... Ok, la que vamos a dar al Skibid y Toilet, tirar de la cadena. Ok, tiramos de la cadena y ahora sí... Ah, vean, ese está enorme. Este Skibid... What the fuck? Llevo un buen rato viendo qué más o menos hacer. Sé que, pues, sí más o menos tiene la pinta porque están peleando los Skibid y Toilet contra los hombres de cámara. Pero no se parece mucho. De hecho, esto que... Aunque no lo parezca, ha sido el juego más parecido a la serie que he encontrado por el momento. No se preocupen que tengo fe de que vamos a encontrar uno que se parezca más. Uy, vean, creo que ya más o menos sé qué... O bueno, cómo cambiarme de skin. Creo que es bastante fácil, pero... No le encuentro el chiste. O sea, no se parece en mucho en que estén peleando los Skibid y Toilet contra las cámaras. O las cámaras contra los Skibid y Toilet. Y bueno, sí. De hecho, se escucha a cada rato esa canción de los Skibid y Toilet. De hecho, somos un Skibid y Toilet. Y yo mismo puedo tirar de mi cadena. Esto sí que está muy curseado. Aunque bueno, de hecho, los Skibid y Toilet están curseados en general. Así que... Pero, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en un tipo de Zelda o qué? De hecho, ahí se pueden ver los... Bueno, los Titan cámara. Pero estamos aquí atrapados. No puedo hacer absolutamente nada. Creo que soy un... Creo que tengo patitas. De hecho, ahí se asoman. Pero está bastante... No me gustó para nada este juego. Ahora, vamos a probar este que dice ser Tower Defense Skibid y Toilet. Pero con su nombre creo que ya saben y sabemos a qué va este juego, ¿cierto? Pero, ok. Creo que me tengo que parar ahí para que se llene la plataforma. Porque ahí se puede ver un número. Ya que, no sé. O sea, yo jamás jugué Tower Defense. Pero creo que más o menos lo vi. Y sí, lo sé. Este juego no se parece en nada al original. Ya que, aunque estén peleando los Skibid y Toilet contra los sombrecámara. No es de la misma manera. Ya que aquí, como saben, pues es lo mismo que Tower Defense. Nomás lo estoy probando. Para ver si se parece más a los otros. O sea, sé que no se parece, pero en el sentido... Si es mejor a los otros que dicen parecerse más a la serie. Al parecer ya sí nos están complicando las cosas. Yo no sé cómo poner otro tipo de hombrecámara. Simplemente pongo uno que cuesta como unos 100, 200. Ah, no. Sí, 100. Cuesta 100, pero no hace casi nada. Entonces, este ya se nos está colando. Y eso que no tiene mucho. O sea, oleadas 7, de hecho ahí dice. Pero creo que este sí va a llegar a nuestra base, ¿cierto? No sé, yo le impido... Sí llegó y... ¡Ah, la bestia! Vean cuánto daño nos hizo. Y... Ahí vienen más. No me digan que... Ok, ok, ok. Este juego ya se está complicando. Más de lo pensado yo no puedo poner más cosas que sean de ayuda. Porque estas cosas que pongo literalmente no hacen nada. Así que bye, bye. Por último. Voy a probar este juego que dice ser también parecido. Y a ver. Big Aside. Ok, ok. Este ya se parece un poquito más a los otros. Ya que escoges el bando de Skippy Toilet. O... Cámaras. Yo quería hacer cámara, pero ya está lleno. Así que escogemos los Skippy Toilet. Y ahora sí vamos a lo bueno. Ok, ok. Estamos aquí y... ¡Ah, vean! Ok, ok. Yo quería... Bueno, ya lo encontramos. Yo quería un juego así como este. Que seas un Skippy Toilet o un hombre cámara. En este caso nos tocó usar Skippy Toilet porque las cámaras estaban llenas. Pero lo que tocaría sería buscar el nombre cámara. Acá hay dos cámaras, pero grandes. No sé qué estarán haciendo, pero... Me metieron una patada y me sacaron volando. Imagínense, creo que también es... No sé ni siquiera qué estoy haciendo. En serio. O sea, siendo que este juego es el más parecido que he encontrado. Si este... Bueno, si este video más que todo tiene apoyo. Vamos a buscar un juego más parecido. Sé que hay muchos. Ya que, como les dije, a la hora de poner ahí Skippy Toilet. O bueno, lo parecido. Salen muchos títulos. Así que los vamos a probar. Y el que más se parezca, pues ese va a ser el ganador. Así que, por favor, dejen su like y suscríbanse. Aquí está un hombre cámara. Vamos a atacarle. Espero que, por favor, funcione. No sé qué estará haciendo. Creo que también es nuevo. A ver, ven acércate, amigo. Acércate que te doy simplemente una... Palmada. Me tiró como unos bloques. Y todavía... Se me queda viendo que ya no esté. Uy, vean. Los hombres cámaras todavía están disponibles. Aquí tenemos uno bloqueado. Pero quiero ser el gris. Que fue nuestra rompita. Y ahora sí. Se nos cumplió el sueño de ser un hombre cámara. En este caso podemos arrestar y... Como que... No lo sé. Como que... Bailar. Este juego está muy curtiado. Entonces, bueno. Espero les haya gustado el video. Nos vemos mañana con un siguiente video. De la misma manera. Adiós. Cuídense mucho. Los quiero. Y... Suerte. Seguir. O chido. Porque, por favor, Y ya está. No.